Somos Amaya Ese corazón no quiso tuntún Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Ese corazón no quiso tuntún Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti He sentido amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Y poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Somos la maya